¿Qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Verónica Salcedo de NASB Noticias para Mundo Hispánico. En esta tarde nos encontramos desde Madison, en el condado de Davidson, en Tennessee, en donde esta mañana una familia mexicana sufrió precisamente la llegada de los agentes de migración y en donde además sufrieron una agresión por parte de estos agentes. Tenemos la información que bueno fue dada a conocer por estos familiares y nos narran el momento en que los oficiales hicieron presencia en su casa. Obviamente en este momento por las investigaciones que se están dando no presentaremos sus rostros, pero nos van a narrar qué fue lo que vivieron el día de hoy. Señora, buenas tardes. Coméntenos, sabemos que los oficiales llegaron cerca de las 6 de la mañana a esta casa que se encuentra aquí en Madison, en Tennessee. Sí, buenas tardes. Pues a mí me sorprendió, ¿verdad? Igual me llenó de tristeza, estoy llena de tristeza e impotencia. Fue por la mañana cuando recibí la llamada de mi sobrino diciéndome que había unos policías tratando de llevarse a su papá, que viniera, por favor. Yo rápido vine, desde que venía, venía grabando. Entonces, al llegar aquí, estacioné mi camioneta y le pregunté a los oficiales que si me podrían mostrar la orden judicial, ¿me entiende? Y ellos solamente nos decían que nos hiciéramos para atrás. Y de repente, así nada más, me esprayaron mi cara con el líquido ese. Ya después de ahí, yo solamente estaba pidiendo ayuda. Cuando por fin los vecinos me ayudaron, me dieron un poco de agua para lavarme la cara, pude abrir mis ojos y regresé para atrás, porque escuchaba a mi hija gritando también que igual a ella le habían echado. Entonces, gas pimienta fue lo que le... Gas pimienta, sí, gas pimienta nos echaron. Entonces, este, ya de ahí... ¿Cuáles estaban ahí cuando llegaron los agentes de migración o a las personas que les echaron este gas pimienta? Estaba mi hermana, mi sobrino, estaba la policía, ya había llegado cuando nos habían esprayado. Sí. Igual, nos sentimos decepcionadas porque, pues, no tuvimos ningún tipo de ayuda de la policía, ¿me entiendes? Así es. En ese momento someten a la persona que iban a detener y en ese momento ustedes es cuando les piden esta orden del juez para poder llevárselo. Sí, nunca la quisieron mostrar y los policías nos empujaban para atrás, para atrás. Ajá, nos alejaban del vehículo donde estaban a punto de meter a mi cuñado. Fueron dos agentes de migración. Sí, dos agentes. Llegaron en dos unidades, nos comentan. Sí, en dos unidades. En ese momento la persona a la que iban a detener trata un poco de esconderse, pero es inmediatamente detenido por parte de ellos. Sí, así es. Y nos comenta usted que lo esposan y es cuando también lo forcejean un poco con él o tratan también de lastimarlo. Sí, él nunca puso como presión, baja resistencia. Él solamente estaba parado ahí en el carro, ya estaba esposado. Uno de ellos lo estaba doblando mucho la cabeza y lo estaba apachurrando con la puerta del carro. No lo dejaba respirar. Ya para ese punto estaba toda la policía aquí. También estaba la ambulancia. Nosotros le pedíamos que por favor lo ayudaran porque lo mirábamos muy mal. Incluso tenía cortadas en sus manos. Le dieron un trato muy inhumano, la verdad. Tanto inmigración, pero igual la policía porque nadie hizo nada, ¿me entiendes? Pienso que cualquier ser humano tiene que ser atendido adecuadamente. Cuando le rocian el gaspimiento, primero se lo rocian a una menor, ¿verdad? De 16 años. Sí, a mi hija. Primero a mi cuñado, le esprayó la cara a la gente. Después a mi hija porque mi hija le estaba preguntando por sus nombres y por la orden. Entonces la roció y ya vengo yo y le pregunto igual y me rocía a mí el gaspimiento en la cara. Después de eso, ¿qué les dicen algo? ¿Siguen agresivos contra ustedes? Muy agresivos, tratando de intimidarnos, apuntándonos con el gaspimiento. Nunca lo bajó. ¿Mustraron algún arma? No, no. En ese momento es arrestado a esta persona y es trasladada ya de este lugar. Sí, cuando llegó la policía, pienso que los agentes se sintieron como más seguros. Entonces fue cuando pusieron a mi cuñado en el carro. Ya después de ahí yo, al ver que lo habían puesto ya en el carro, yo traté, ¿verdad?, de, pues yo tengo derecho, ¿no? Me senté frente al carro que se llevó a mi cuñado. Entonces un policía vino y me dijo que me levantara o que si también quería ser arrestada, lo cual yo me sentí intimidada y decepcionada, ¿me entiendes? Porque yo no estaba haciendo nada malo. Así es. Bueno, pues en ese momento sabemos que fueron llamados algunas organizaciones para poder atender su llamado de auxilio. Sí, así es. Bueno, teníamos precisamente, esto fue lo que esta familia narra, lo que sucedió esta mañana y cabe resaltar que el día de hoy el hijo mayor de esta persona que fue detenido, hoy cumpleaños. Sí, hoy es su cumpleaños. Y aún así cuando ustedes le externaban a los oficiales que era el cumpleaños del menor, que se encontraba también en ese momento, ellos no, definitivamente, no sintieron ninguna compasión ni por el joven ni por ustedes como mujeres. No, yo le pedía que por favor, le decía, ¿usted tiene hijos? ¿Usted se imagina el dolor de un hijo al ver que algo malo le está sucediendo a usted? ¿Usted tiene hijos? ¿Qué le decía? ¿El que le contestaba este agente? Nada. Que me fuera para atrás. Igual los policías, yo le decía, por favor, tan solo imagínate el dolor que está sintiendo este niño al ver a su papá así. Así que no, una cosa es que lo hayan arrestado, pero otra cosa es que era el maltrato físico que le estaban dando a él ahí, que ni siquiera le permitían respirar. Pero usted es injusto realmente el hecho de que les hayan rociado gas pimienta sin necesidad. Sí, porque nosotros nunca, nunca los tocamos ni les faltamos al respeto. Solamente tratamos de hacer vales nuestros derechos de preguntar por la orden. Que en ningún momento se la hicieron. Cuando llegan ellos, ¿le preguntan el nombre de la persona que se llevan o solamente se van ya seguros de que es la persona que quieren detener? Creo solamente se fueron seguros de la persona que querían detener. Bueno, pues esto fue lo que esta mañana sucedió precisamente aquí, le comento en Madison, vísperas de la Navidad, en donde, bueno, pues sabemos que ellos no descansan para complementar las órdenes de supuestos arrestos. Y bueno, fue precisamente la organización de Trier y Mix quienes estuvieron, llegaron inmediatamente. Háblanos un poquito de cómo entender este caso de estos agentes de migración contra esta familia mexicana. Claro, sí, este, pues, muchas gracias, Vero. Sí, la coalición por los inmigrantes y refugiados de Tennessee, el grupo Mix aquí en Nashville, Tennessee, pues la forma que lo estamos viendo es de que, verdad, estas ya son como nuevas tácticas que migración está usando, verdad, para poder arrestar a la gente, porque, pues, ya vieron, verdad, del trabajo, del arresto que trataron de hacer en Hermitage, verdad, y cómo la comunidad pudo detener ese arresto, verdad, el otro arresto que trataron de hacer en ENIAC, verdad, o sea, ya están viendo, verdad, que la comunidad tiene poder, que la comunidad puede detener estas cosas, pero, y yo creo que ellos están viendo ya nuevas formas, verdad, de que cómo ellos pueden hacer sus arrestos, al punto de que, pues, tratamos de arrestar a la persona lo más rápido posible antes que se pueda escalar lo más antes. Entonces, creo que, pues, sí, verdad, es muy importante que la comunidad sepa de que, pues, uno, de que igual recuerden sus derechos, verdad, de que siempre estamos hablándoles a uno de que si alguien toca la puerta, de siempre ver quién es, no abre la puerta si uno sabe qué es migración, pero creo que ahora es un paso más extra, de que ahora, verdad, que cuando uno vaya a trabajar, no duele, verdad, creo que es muy importante de ver más o menos alrededor de su casa, verdad, este, si hay vehículos raros que usted no ha visto antes, verdad, así más o menos, este, ver si usted no nota algo diferente, si usted no nota que migración está alrededor de su hogar, esto es ridículo, verdad, es ridículo que uno tenga que hacer eso, verdad, simplemente para ir a trabajar, simplemente para dejar a sus hijos a su escuela, es ridículo vivir así, verdad, es inhumano vivir así, en una inseguridad, en miedo, que al punto que tenemos que salir a ver si está bien a salir para llegar al carro, verdad, entonces, por eso es muy importante de que las comunidades se sigan organizando, verdad, en esta forma, se sigan, este, comunicando, este, con las, con las redes, este, de comunicaciones, aquí, este, verdad, este, con las organizaciones, con grupos, con gente que ustedes saben que usted puede comunicar rápido para, para ver cómo nos podemos organizar para proteger a estas familias, porque qué es lo que está pasando ahora, verdad, este, este, y hay una familia que está separada ahora, verdad, por una persona que, pues, estaba, no más tratando de darle un mejor futuro, por un mejor forma de vida a su familia, verdad, entonces, este, es muy importante, verdad, de que igual, al saber todo esto, si uno es testigo de una, de un arresto de migración, es muy importante de que si usted ve algo, si usted ve que migración está haciendo un trabajo, si ve que la, la policía local está colaborando, de cualquier forma, tratar de tomar videos, verdad, eso es muy útil para ver, este, cómo está sucediendo todo, tratar de tomar fotos, tratar de escribir, este, ahí, pues, brevemente una nota, a qué horas empezó, cómo están vestidos los oficiales de migración, y en qué forma se ve o se sabe de que la policía local está trabajando, verdad, porque para una, la policía local está aquí, pues, claro, para proteger a, a las personas que viven en su comunidad, verdad, y creo que es muy importante de ver, de que ellos tienen que mantener esa confianza con las comunidades, con familias, para que ellos también puedan ejercer su trabajo en el futuro, porque esto rompe la confianza entre la policía local, rompe la, la, rompe la confianza en el sistema de, de que todos somos, este, justos aquí, verdad, que todos somos, que, este, todos somos tratados iguales, hasta el nivel local, entonces, es muy importante de que uno siempre pueda hacer nota de todo esto, y tratar de comunicarlo, verdad, con organizaciones, hay locales de tratar de, y, y ver cómo poder trabajar, que, este, no vuelva a pasar esto otra vez. Así es, bueno, pues, esto es lo que sucedió esta mañana, por parte de la familia, ¿qué es lo que ustedes esperan en las próximas horas? Pues, yo espero que se haga justicia y que no se quede así, porque, como le digo, yo me sentí intimidada por la policía, una, porque me dijo que me iban a arrestar, otra, porque me levantaron a la fuerza, de, en frente del vehículo. El daño de sus ojos, ¿cómo se siente ahorita? Muy mal. Sí, me duele, me duele, y me arde mucho mi cara. Así es, bueno, estarían ustedes acudiendo a una asesoría legal? Sí, sí. Así es, ¿algo más que quieras comentar, José Sergio Bautista? Este, sí, claro, nomás de que, pues, recuerden mucho, este, cuáles son sus derechos de uno, ¿verdad? De que si, si ustedes saben de alguien que fue arrestado por migración, ¿verdad? De recordarles de que no firmen nada, este, ningún documento, sea en el centro de detención o en la cárcel, ¿verdad? Hasta que se pueda comunicar un abogado para que pueda empezar a ver qué tipo de proceso, este, se puede hacer para poder ayudar a esa persona, ¿verdad? Es muy importante de que siempre, pues, tengan un plan, este, de emergencias en casos como estos, ¿verdad? Este, a quién puedo comunicar de emergencia, a quién me puede tal vez ayudar si, este, soy arrestado y me ponen a la cárcel por una infracción breve, así pequeña. Es muy importante detener esos números de emergencia, un plan de emergencia, ¿verdad? Porque igual, este, pues, uno nunca sabe qué va a pasar y ahora, pues, un paso extra, ¿verdad? Este, que es muy triste, pero de que, pues, antes que vayan al trabajo, antes que vayan a llevar a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Creo que es muy importante ahora, pues, ver, este, a su alrededor, si todo se ve bien afuera, si, si usted no nota un vehículo raro, este, o si tal vez, ¿verdad? Si ve que es migración, ¿verdad? Para que usted sepa cuáles son los pasos, este, que usted debe tomar, antes de salir a su casa, pero es muy importante aún, pero aún, recuerden muy bien, ¿verdad? Este, la, la fuerza está en la comunidad, ¿verdad? Si, si migración está haciendo este tipo de tácticas, es porque a ellos ya se le están acabando las oportunidades y los recursos, y la comunidad está ganando, ¿verdad? Este, se ha demostrado esto cuando fue, cuando se trató de hacer el arresto en la ciudad de Hermitage, aquí en, aquí en Tennessee, este, y otra Madison, ¿verdad? Entonces, sí se puede ganar esto, con tal que la comunidad esté organizada, ¿verdad? Este, sepa qué pasos hacer, podemos ganar, este, siempre en proteger a nuestras familias, ya vimos que los vecinos, de, no lo más de esta familia, pero de otras familias, que, de, de otros casos en el pasado, han estado dispuestos en ayudar, este, en, en términos de comida, en, a ayudar, este, en otras cosas, en otras necesidades que las familias necesiten, entonces, la comunidad está lista para ser organizada, ¿verdad? Entonces, este, recuerden que ahí está nuestro poder, ahí está nuestra habilidad, de poder ganar y proteger a nuestras familias, y mantener nuestras comunidades seguras de todo esto. Así es, bueno, pues como ven ustedes, para esta familia, hoy cambió completamente su vida, después de sufrir esta agresión, y la detención, por supuesto, de este padre de familia, con dos hijos, y su esposa, quienes vivieron, este momento tan difícil, y lo más lamentable, fue, la agresión que sufrieron también, otra menor, que, que llegó precisamente, para apoyar a esta familia, y quien también recibiera, pues este gas pimienta, en su cara. Fueron tres personas, entre, y la persona que iba a ser detenida, cuatro personas que sufrieron, recibieron este gas pimienta, y que, bueno, pues el día de hoy, le comento, pues están tratando de ver, qué es lo que van a hacer, debido a que les parece injusto, el procedimiento, que esta mañana, realizaran agentes de inmigración. Por lo pronto, bueno, pues para esta familia, han llegado muestras de cariño, y lo más importante también, organizaciones que han llegado, para apoyarles, y también para brindarles, pues, información importante, que pueden ellos utilizar, y de esta manera, bueno, pues tratar de, pues seguir su vida, o por lo menos, tratar de llevar, esta información, para que otras personas, pues, eviten ser arrestadas, por agentes de inmigración. Sí, correcto, verdad, y si usted vive en Tennessee, aquí, si usted vive en Nashville, manténgase en contacto, este, si ve algo, si quiere reportar algo, a la coalición, por los inmigrantes, y refugiados de Tennessee, al igual, con el grupo MEX, aquí localmente, para que podamos saber, que le podemos ayudar. Así es, bueno, este es nuestro reporte, esta mañana, desde aquí, desde la ciudad de Madison, en Tennessee, en el condado de Davidson, mi nombre es Verónica Salcedo, de las noticias, para Mundo Hispánico, reportando este incidente, que se registrara, hoy, aquí, en este lugar. muy buenas tardes. Muy buenas tardes.